¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a Oscar y sus truquitos de belleza. El sombreado es lo que estás observando, recordándote que debes evitar las marcaciones muy masivas. Recuerda que una vez pases navaja o barbera, difícilmente tu cabello va a crecer como estaba. La mascarilla que estás observando ha sido realizada a base de avena de trigo. Le hemos agregado yogur natural y miel de abeja. Este es un esfoliante verdaderamente sensacional para erradicar el brillo excesivo de tu rostro producido por la grasa. Queridos televidentes, mil y mil gracias por todos los bellos comentarios que ustedes hacen de mis notas. Recordándoles además que mantenemos esa maravillosa alianza con la Clínica del Spa. Para que te sigas embelleciendo en cabello, rostro y todo tu cuerpo. Los esperamos aquí el próximo viernes con muchísimos más trucos de Oscar.